Y las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba, sonando arriba Aquí está la voz otra vez, la voz sin confundir en el evento Ríos Yo sigo para eso de carisma Te vas arriba Te digo el amor y te felicito por siempre Corazón, siempre voy a tener voz Siento muy triste, todo que te extraño No me lo acostumbré, a tantas tu edad Hoy quiero decirte, y quiero amorcito Que sin tu cariño, no puedo vivir No puedo beber Te fuiste dejando, un mundo vacío Quizás tú partiste, jugando volver Con la esperanza, de que un día vuelva Porque en mi nació, corazón te extraño Porque pasé el tiempo, y pasé los años Pero olvidarte, que te levanté Y te lo paseo, que tú en mi vida Por hacer especial, para mi corazón 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 Yo no te extraño vivir Tú no te extraño No me confundió Tanta sufrir Te voy a decirte Y siendo amorcito Me siento cariño Tu pueblo me quiero No me dejé Te fuiste dejando Un rato vacío Esas copasices Para otro lugar Un rato de esperanza De que un millón muerto Fuiste mi deseo Por eso te extraño Por el tiempo Es el tiempo Y más de los años Puedo olvidarme Decirte Y ser lo más bello Que tuve en mi vida Para este especial Para este corazón Te fuiste dejando Un rato vacío Un rato vacío Por el tiempo Y más de los años Por el tiempo De que un millón muerto Porque mi deseo Se hizo extraño Y sin ningún rato vacío Por el tiempo Por el tiempo Y más de los años Y más de los años Puedo olvidarme De que te muere Me quise Fuiste lo más bello Que tuve en mi vida Para ser especial Para mi corazón Un sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!